Sumario mensual en The One Agency Hola, yo soy Josie Richmond y esta es la segunda parte de Sumario del mes de febrero de The One Agency. Internacional Paula Mejía, modelo de IZ Casting, agencia hermana de The One en Guatemala, desfila para el mundialmente reconocido New York Fashion Week. Nuestro modelo, Brandon Navarro, participa en campaña fotográfica para New Balance en Guatemala. Publicidad John Arley y Angélica Mora forman parte de una refrescante campaña para Tropical. Esteban Vergara actúa en la nueva campaña publicitaria de Cerveza Pilsen. Cine y Televisión Nuestros talentos, Diego Fuentes, Diego Gómez y Sebastián Núñez, fueron elegidos para actuar en la nueva producción cinematográfica Más de 40 y que La conocida banda nacional Ojo de Güey y el famoso cantante Toledo realizan video musical, en el cual nuestra modelo María Leacosta fue la protagonista. Loop Books La marca de jeans, Psycho 16, realiza sesión fotográfica con nuestro modelo Luis Carlos Jiménez. Mario Zamora, Uciel Rojas, Caterina Ortiz y Estefania Martínez forman parte de la sesión fotográfica del mes de febrero de Tienda Janet. Fernanda Ferro realiza sesión fotográfica para Pink Boutique. Eventos En el mes de febrero, los modelos de The One Agency realizaron adecanías con las siguientes marcas. Absolute Vodka, Domino's Pixar, Lucky Strike y Flor de Caña. Yo soy Josie Richmond y esta fue la segunda parte del sumario del mes de febrero del 2023 de The One Agency. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.